Mientras tanto, el Bitcoin hoy, sí, obvio, llegó a otro máximo histórico, como viene haciendo desde hace, bueno, el último mes, desde que pasó ese máximo de 20.000, pero ¿qué pasa? Llegó a 40.000 ya, tremendo, ¿eh? Duplicó, si hubieras comprado en el máximo histórico, que parecía un hito histórico, ya hubieras duplicado. No hay que pensar tanto de esa manera, pero me impresiona mucho la suba, estamos hablando de un nuevo concepto en estar sobrecomprado, ¿no? Tremendo para rayos del Bitcoin, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan el gráfico que habíamos visto en visión logarítmica? Nos sugería una posible resistencia en los 50.000 dólares, y a este ritmo que viene subiendo, no me parecería raro que alcance ese valor muy, muy pronto. Así que, posiblemente sí podamos estar acercándonos a un nivel de corrección, ya lo veremos. Hola chicos, bueno, recién puedo agarrar el Instagram como para actualizar un poco el mercado, ahora antes de las 8, a las 8 tenemos el vivo, nos vemos ahí, y vamos a ver, ¿qué pasó hoy? Bueno, hay que atarlo con lo que estuvo pasando ayer y anoche en Estados Unidos todo este lío, y vieron que al final, creo que no llegué a responder la pregunta, algunos me mandaron por privado, de si esto iba a producir una caída en la bolsa, esto que vimos ayer desopilante en el Capitolio, en Estados Unidos, con todos los desmanes, inclusive personas que murieron adentro durante el desalojo y demás, y bueno, ya vieron lo que pasó, voló el mercado, o sea, la baja que había producido ayer fue superada, fue solo una sacudida de arbolito, y yo creo que era obvio, y les voy a decir en las próximas historias, qué creo que va a pasar a partir del resultado de la elección de Georgia, en que las dos bancas de senador quedaron para los demócratas. Bueno, esto es algo que dije hoy en Desde la Bolsa en Directo, por si no lo vieron, véanlo en el canal de Bolsar, es una opinión, igual de un inversor, como puede tener cualquiera de ustedes, me parece que la diferencia que hay a partir del resultado de ayer en Georgia, es que todo ese escenario que habíamos planteado para, bueno, desde noviembre, desde el 3 de noviembre que pasó, con la selección de Estados Unidos en adelante, hacia el 2021, se mantiene igual pero acelerado, o sea, esta expectativa de que el gobierno de Estados Unidos gaste mucho más plata, y emita mucho más dólares, e invierta más en infraestructura, y invierta más que nada en todo este sesgo que tiene el Partido Demócrata en este momento, a favor de las energías limpias, a favor del reemplazo de la matriz energética, virándola desde fósiles hacia renovables, este Green Deal, y todas estas cuestiones de la plataforma de Biden, se den, se den igual, que era lo mismo que pensábamos antes, solamente que de manera más acelerada, porque ahora no va a tener frenos en el Congreso para sacar los proyectos. ¿Y eso qué implica? No es que somos estadounidenses y queremos saber en qué va a gastar nuestro gobierno, no, no es que estamos hablando de política estadounidense porque sí, sino obviamente para ver los flujos de dinero, cómo se van a mover, entonces, ¿cómo se traduce esto que les acabo de decir en flujos de dinero, en subas y en bajas? Bueno, lo estamos viendo, commodities al alza, todo lo que tenga que ver con energías limpias al alza, a eso me refiero, litio, uranio, energía eólica, agua, solar, etcétera, etcétera, nuclear, bueno, ya les dije uranio, y además, todas las empresas de recovery, digamos, las que están muy golpeadas por el COVID, deberían subir, tema turismo, todas esas cosas, ¿por qué? Y porque si hay más paquetes de estímulos, los paquetes de estímulos suelen tener algunos acentos en estos sectores de las industrias que están más golpeadas, entonces, se presume que van a recibir más plata y más rápido, entonces, bien para esos sectores. Y bueno, además, obvio, lo que venimos diciendo siempre, long, países emergentes, toda esta configuración que se da a partir del triunfo de Biden, donde se espera una mejor relación con China, menos proteccionismo económico, se dio vuelta la tortilla en el mundo luego del COVID, y China es el país que está creciendo más rápido, entonces, vuelve a crecer a tasas chinas, como hubo durante el boom de commodities desde el año 2003, más o menos, hasta el 2007, si eso pasa, China crece mucho más rápido, demanda más alimentos, demanda más proteínas, demanda más commodities, China ya se compró toda la cosecha de soja del 2021 de Estados Unidos, y encima hay seca en Brasil, con lo cual hay menos stock de soja. Bueno, long commodities y long países emergentes, y como siempre digo con esta metáfora, espero que Argentina pueda abrir la vela para aprovechar el viento a favor que tenemos, porque el viento a favor lo tenemos, pero la vela está cerrada, y ya saben cuál es el factor que hace que la vela esté cerrada en Argentina, y desde mi punto de vista es el factor político. Vamos a ver algunos gráficos de hoy, ya en visión semanal, porque le queda una sola rueda a la semana, entonces yo a partir del jueves ya empiezo a mirar la visión semanal, porque me quita ruidos, me muestra mucho mejor la tendencia, y dado que le queda una sola rueda a la semana, ya le puedo dar bastante valor a esa vela semanal. Adelante algunos gráficos. El Merval medido en CCL viene, bueno, tal vez confirmando esto que estábamos hablando, de un retroceso, una corrección hasta el número 3820 de Fibonacci, que ahí lo vemos, y que después eso haría que vuelva a salir. Si lo miramos desde el punto de vista de Elliot, podríamos decir que esto es 1, 2 y 3. Si eso es así, es muy alcista para el gráfico, pero me estoy adelantando, que hable el mercado, no hablo yo, hable el mercado. Esperemos a ver qué pasa mañana, a ver si logra romper esta de nivel que está en una lineita punteada, y la media de 21 que es la amarilla. Por ahora, si no pasa eso, seguimos en tendencia bajista de corto plazo. Los mejores ADR del día podemos decir Telecom, ahí lo tenemos, cerró casi un 5 arriba, luego en el post se quedó igual, así que no pasa nada. Y bueno, parece que está por romper la tendencia bajista de corto, la corrección, parece haberse acercado por arriba, vamos a ver qué pasa mañana. Y el otro que estuvo excelente, también tiene que ver con el contexto de Long Commodities, es Cresud, que ya recuperó toda la baja que había hecho en la semana. Ven, la semana pasada se voló, esta semana recortó, fue a la media de 21, y está ya devolviendo toda esa corrección, muy bien Cresud, que cerró casi 6 arriba. El Merval, Merval local en pesos, mejor aún, porque vean que la vela semanal es bastante bullish, logró reconocer los soportes planteados en el canal y en el triángulo, y encima ya cerró hoy por arriba de la media de 21, amigos. Así que si mañana logra consolidar la vela semanal arriba de la media de 21, y ni te cuento, arriba del techo del maldito megáfono, excelente vela semanal, por favor, un día más, así necesitamos. Una de las mejores acciones del día locales, Morixe, subió un 5% con un volumen interesante. Miren, ahí está el volumen, muy bien, la vela semanal de Morixe, que hoy cerró casi 5 y medio al alza. Bien, muy bien, está haciendo un triángulo, que sería una figura de continuación alcista, todavía no llegó al techo del mismo, salvo que decidamos ignorar estas mechas, y digamos que esto es así, que podría ser, pero por las dudas, dejémoslo así. Telecom también muy bien hoy, subió 3,5% y ahí lo vemos, cerrando contra la media de 21, pero está con ganas de confirmar este rebote en esta resistencia que tiene tantos toques, es la que mostramos ayer, vamos a ver qué pasa, el ADR también rindió muy bien hoy, bien por Telecom.